Están estrictos, ¿eh? Ok, ahora estamos grabando, ok. Entonces, es lo mismo que venimos haciendo en la clase pasada, un ratito así queda grabado, pero, como dijo Nico, antes me venía la torta hecha, listo el HTML para poner y mostrar, y ahora me dan los ingredientes, y yo tengo que ponerme a batir los huevos, 80 minutos de horno, dejarlo que levante y todo eso, ¿no? Ok. Lo que vamos a hacer ahora es grabar datos. Para eso, si miran en el HTML que les dimos, tenemos acá un formulario que dice crear información, que tiene, va a ser el post, que tiene el número de grupo, y para escribir acá un input en el que yo puedo escribir información, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Magia de Shavascript. Bien. ¿Cómo se escribe la magia? Bien. OnClick. Así que vamos a copiar y pegar primero este pedacito de acá. Esto me falta. Cerrar función, cerrar on, punto y coma. Y acá en vez de 6s getgroup info va a ser 6s post info. Put es edición. Este post info se lo voy a dar la clase al botón guardar. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer acá? Bien. Esos hallas, ¿qué recibe hallar el parámetro? No, chicos, las clases de hoy, ¿qué tienen que decir? Bien. Un JSON. ¿Sí? Estas llaves que se abren acá, Ana, es un JSON, no es una función. La llave, si dice function antes, es función, si no dice nada, o si tienes flechita antes, es función, si no, es un JSON. Y este JSON tiene, ahora sí, ¿qué parte? URL. Bueno, ¿URL qué va a ser? La misma de arriba, ahora vamos a revisarlo. Pero acá decía grupo. Borrar. ¿Quién es? Bueno, copiamos este en un grupo txt en un grupo off porque hay muchos inputs de número de grupo. ¿Dónde está? Grupo class require y le voy a dar value 100 para que por defecto me aparezca 100. ¿Qué otra cosa le tenemos que dar al URL? al JSON de Azure. Method. Acá, en donde está el input de... Uf, me había quedado un punto más. El input del crear información. Línea 44 del HTML, más o menos. el método va a ir post post, acuérdense que es el verbo para crear información. data type ¿qué me va a devolver? Un API red siempre me va a devolver JSON. Podría llegar a ser otra cosa, pero en principio JSON. ¿Y después qué más? Función de access que... y en un HTML. No, un API red me debiera devolver siempre de objeto JSON, pero podría haber un API red que funcione con XML, podría haber una URL que te devuelva una imagen entera, otro tipo de recursos. access que acá lo voy a hacer directamente de la forma más prolija. Guardado oc, le voy a poner a la función. Y error que vamos a usar la misma función por ahora que era handle error. Cierro el JSON. Cierro la función. Y ahora esta función guardado oc es la que voy a tener que programar acá. ¿Sí? Data. ¿No? Siempre recibo un data de parámetro y vamos a hacer un console log de esta data para ver qué es lo que estoy guardando. para ver qué es lo que me está devolviendo la API REST. ¿Sí? No supongo nada, no sé qué es. Así que primero lo miro. ¿Me siguieron todo? No. Hice una llamada a 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 L con el grupo con el grupo lo estoy leyendo desde el otro input en lugar de get comparen con el anterior en lugar de get va a ser un post también va a ser un JSON y la función en lugar de escribirla acá como función anónima directamente le di un nombre y la escribí acá arriba ¿Sí? y a la función error directamente usé la misma de handle error que hacía un console log que tengo acá ¿Sí? ¿No? De nuevo díganme cómo lo explico esta función guardado es la que está escrita acá digamos la que se va a ejecutar cuando me devuelva la respuesta del servicio ¿Sí? porque yo le voy a decir guardame esto pero el servicio me podría decir no o podría no tener internet y si no tengo internet me va a ejecutar la función de error ¿Sí? no sé si se guardó o no es guardame esto después capaz que me hizo caso capaz que no piensenlo como que me puede hacer return true o false digamos que si me retorna true me va a ejecutar guardado si me retorna false me va a ejecutar handle si yo acá le pongo paréntesis estoy llamando a la función no es llamarla es la que quiero que llame ¿Sí? cada vez que sea exitoso bien hay algo que tengo que guardar ¿No? porque ahora estoy haciendo un post entonces ahora tengo que enviarle información entonces es la información que tengo que guardar ¿de dónde la voy a leer? de los inputs ¿Sí? y ¿cómo hago para mandarle muchos parámetros? ¿Usted hizo? siempre yo la primera vez que les nombré yo les dije tipo vamos a repetir un montón de veces jason en esta cátedra jason 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 no me creen pero número de grupo y cuál y cuál y cuál era el otro dato que tenía el texto información bueno esto es un ID info y como es un ID vamos a dejarlo como ID información punto val ¿sí? ¿sí? y ahora ¿qué tenemos que hacer? consultar la documentación del servicio ¿sí? o sea las slides esto es para eh para que vean porque en realidad si ustedes están programando y no se acuerdan cómo es jQuery tendrían que hacer así no se acuerdan cómo es jQuery entonces escriben jQuery Ajax y lo escriben mal y no importa porque Google lo arregla pero bueno hagámoslo bien jQuery Ajax entonces hacen clic acá y cuando hacen clic acá en la documentación tienen las formas de llamar a jQuery Ajax hay dos formas de llamarlo con la URL y con un settings que está entre corchetes entonces es opcional ven que le hago un cachito zoom o con directamente las settings esta es la que estamos usando nosotros settings de entrada ¿qué es settings? settings es un objeto plano o sea un JSON que tiene todos estos miembros accepts async before send caché complete contents content type context converters cross the mind data data shelter data type ¿vieron esos 5 que yo les digo? ¿se acuerdan que les dije son como 20? estos son los 20 data type incluso tiene varios tipos que le pueden poner error error es la función de error que estamos usando global header ismodifier islocal jsonp jsonp callback method es el que estamos usando main type password process data script status code success que es otro que estamos usando timeout timeout le pueden dar cuantos milisegundos tiene como tiempo límite para suponer que falló traditional type url username xhr para darle a ustedes el objeto con el que quieren hacer las llamadas los fields para ese objeto ¿si? era bastante literal cuando decían que eran como 15 o 20 los 5 los 5 que estamos usando son los 5 que van a usar el 99% de las veces 6 con data data es la información que le van a enviar pueden ser un string un arreglo un objeto y en realidad como nosotros le vamos a dar el servicio tenemos que ver que espera el servicio que le demos ¿se acuerdan que es lo que guarda el servicio? jason bien ¿y cómo son estos jason? no no guarda arreglos objetos pero sí y esos cada objeto ¿qué cosas tenía? un id un grupo y una cosa un string que puede ser un texto o puede ser un jason pueden tener un jason adentro de un jason entonces lo que nosotros acá le tenemos que dar es nuestro objeto que vamos a grabar pero ese objeto lo tenemos que armar ¿si? acá tenemos otro objeto jason ¿si? que son esas llaves que abren así ¿qué cosas tiene que tener entonces? el id me lo va a generar el servidor lo que le tenemos que dar es el group que va a ser ¿cuánto? y el thing que va a ser info no porque acá estás definiendo un objeto jason estás diciendo vuelve a definir un objeto jason que tiene que tiene como primer miembro un grupo que es eso sería como que es no como se vuelve que es un grupo y un thing que es info y todo eso es lo que objeto se vuelve todo eso pero acá estás definiendo no estás asignando entonces hay como una sutileza de semántica nuestro servicio web funciona así guardar cosas porque cada uno tiene cosas diferentes para guardar en nuestro servicio es thing si vos acá le pones Pepe te va a guardar en thing nada y Pepe no te lo va a guardar guarda la url de la imagen si supone que la imagen existe en el servidor si es siempre la misma si porque no ah bueno pero como si fueran muchas pero siempre la misma guarda la url de la imagen y guardale siempre la misma url ponele en default value ese número así ya se hace más rápido bueno y este objeto en realidad se lo tenemos que pasar así stringify lo que estoy diciendo es a ese objeto convertímelo a un string a un string largo con llave tipo json y se lo mando al servidor así como un string si que así es como funciona el servicio digamos cada servicio web podría tener sus sutilezas y funcionar diferente hay parámetros normales que debiera respetar como que un post crea un get obtiene un delete borra sino no es un servicio rest bien hecho bueno seguramente va a fallar porque en algo le tengo que ver errada sobre que también muchas líneas juntos actualizamos están grabados los dos bien y acá vamos a poner probando guardado guardado y acá y acá faltó algo importante vieron que la página blinqueó como se dice se recargó ven que se fue para arriba en el scroll si hay un detalle que es que este input donde está perdón a leer submit este input dice type submit ¿se acuerdan que es type submit? claro cuando ustedes ponen un botón con type submit y está dentro de un form eso cambia de página a otra página o sea refresca la pantalla me cambia la página de navegación yo no quiero que pase eso pero no quiero que pase eso porque tengo javascript atrás entonces en javascript le voy a decir que no haga eso me perdí con los programas haga eso a la función on que le doy acá yo click y acá le doy la función handler se llama la que levanta el evento la que procesa el evento a esa función le puedo pasar un parámetro de hecho se lo pasan que es el event que es event que es información de por ejemplo si hay un click las coordenadas donde dice click y cosas así entonces a ese event yo le puedo hacer una llamar una función que se llama prevent default que lo que va a hacer es decirle no hagas el submit o sea prevení tu comportamiento por defecto entonces que es lo que hace el navegador el navegador se lo pasa esta función se lo pasa y lo saca y cuando cuando terminó esta función claro pero estoy explicando como funciona el chrome lo que hace esta función es se lo pasa la función el event y cuando se lo devuelve cuando termina la función lo agarra y le pregunta che el prevent default como esta verdadero o falso si lo tienen verdadero entonces hay un if que no ejecuta el otro código si esto basicamente va a ser la primer linea siempre que hagan a jack y va a haber muchos errores por no haber puesto esa linea podrías usar un boton convencional pero si estás haciendo una creación de objetos lo correcto sería que sea un submit de un form y que hagas eso con javascript por estándares de de cio de que el html sea elegible o sea estás haciendo un submit querés que ese submit se comporte diferente al comportamiento por defecto entonces lo manejás desde javascript si si no le pusieras un submit haría lo mismo pero como vos conceptualmente lo que querés es que sea un submit lo correcto en el html es que sea un submit y si querés cambiar el comportamiento por defecto que lo hagas javascript bueno acá me dice ¿se acuerdan cuando les hablaba hoy de leer la documentación? es porque ya sabía que iba a pasar esto que acá me dice que post falló porque no encontró la dirección url y ahora los quiero ver de que cifras consulta por id consulta por grupo miren la documentación del servicio web ¿dónde hay que guardar un objeto? ¿cómo? en un json bien ¿y en qué url? en barra api barra sin sin el grupo ¿sí? ¿sí? bien esto ¿por qué? porque el número de grupos ya lo tengo en el objeto ¿sí? esto como les digo así funciona este servicio otro servicio podría funcionar sutilmente diferente ¿sí? ya van del año pasado a este cambiamos todas las url para que sea un poco mejor el año que viene lo cambiaremos seguramente de nuevo no, si es que son dos cosas diferentes son recursos entonces vos acá lo que decís es a mi recurso que es este es el arreglo de cosas agregale una cosa más y lo otro es el barra grupo barra 100 es una vista que me devuelve de ese de ese recurso una lista parcial pero en realidad el objeto yo lo tengo que guardar acá porque el objeto que tiene todas las cosas al que yo le agrego es el que tiene todas las cosas y los otros son servicios que me devuelven parte de ese objeto grande entonces lo que pasa es que cuando confías en un grupo específico te va a mandar lo que estaba y lo que agregaste lo unes si 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 el id no completa solo el id no completa solo el id no completa solo el creator time si date id si esto es por el servicio que tenemos atrás que es una base de datos que hace esas cosas sola entonces barra thing probando Guardar Bad request Esto es sin la barra, creo Última chance ¿Cede? No Api sin A ver Ahora ayúdenme A ver qué es lo que está mal Ustedes acá estamos guardando Un shazen object Barra api Barra thing No, no Acá el group este Es este de acá Que está dentro del objeto ¿Cómo? No me escucho Shazen stringify El info Shazen post ¿En dónde? Si esto lo pongo entre shazen Es un objeto shazen Es algo diferente Los dos deberían andar Si yo esto Hago así En lugar de un string Sí, porque Así es como lo van a usar ustedes Ustedes van a tener Nombre juego Acá Desk juego Ustedes van a tener un objeto shazen complejo ahí No solo un string Pero Yo te diría que Esto Lo probamos No es lo que está haciendo que ande Porque nosotros guardamos strings ¿Cómo? Sí, sí Pero me dice que es un Bater request O sea, no me está dando mucha información El console log Es esto A ver Si muestro ¿Ves? Me dice que es error y bad request Pero no me está diciendo por qué ¿Cuánto me queda? Me queda media hora No, no No, no No, no No, no De hecho lo copié acá Y lo que me está diciendo Es que hay algo Que lo que le estoy pidiendo No lo puede hacer ¿Consol? Veamos Que tiene objeto Si el objeto está bien Debería poder Guardarlo Tiene 100 Think Es un object Que dice Desjuego Destrucción del Y el nombre del juego G No, esto está bien Raquito ¿Lo ves vos? No Raquito ¿Lo ves vos? El error me dice bad request Y no estoy viendo por qué A ver Me perdí Me está tirando bad request Le cambié acá la url A que sea Barrapi Barra fin Y Me está tirando Bad request ¿Bad request? Sí ¿Se acuerda? ¿Tira o? No, no, no El server me está respondiendo Bad request Y en el de Ale Ale lo ejecutó acá ¿Cómo? ¿Qué objeto? ¿Este? Esto está dentro de esta función Sí, eso está bien Está dentro de esta función, sí No te entiendo, Nico Vení No, no, no Esto lo tengo que armar Antes de la llamada ajax Para pasárselo al llamado ajax Pero vos el objeto lo creas Cuando hace click Sí ¿Está bien ahí? Sí Hago click Creo el objeto y le digo Tomá, guardá este objeto Te lo paso Y cuando me devuelve la respuesta Lo procesa Porque estoy guardando ahora ¿Quién responde? ¿En el API? ¿Va a la request? Sí ¿Está bien? No sé, no me acuerdo ¿En data está bien? Sí, ya hice un stringify Sí, lo hice un stringify Vamos a chusmearlo Desde acá Para no perder tiempo Un error De tipeo seguro Pero Lo bueno es que tenemos la plantilla de soluciones Chico ¿Cómo? Acá me está Content Type Me está tirando Yo no creería que el Content Type URL Error Y nada más Ah, ok Content Type Bueno ¿Eh? A ver si llegué con el string Siete, sí Nada, esto tiene que ser la guardia No importa Content Type Me faltaba esta línea El año pasado no la necesitábamos Teníamos algo Cambiamos algo en el servidor Acá le estamos diciendo Que lo que le vamos a enviar al servidor Es un JSON Y que lo vamos a codificar con UTF-8 ¿Sí? ¿Se acuerdan que comentamos que UTF-8 Es para cómo Cómo se guardan los acentos Por ejemplo Y caracteres raros En binario En 00100 ¿Sí? Bueno Entonces Ahora en obtener info Fíjense que Me aparece un D Y si ya acá le pongo Probamos otro string Lo guardo Acá me está tirando OK Y acá obtener datos Probamos otro string ¿Sí? Lo va guardando ¿Qué sería lo ideal? Que esto se actualice solo No, no, sí Que se guarde Y que automáticamente Una vez que guardé Claro ¿Se puede llamar a qué? Claro Se puede llamar ¿A qué función? A A esta función Ah, y no tiene nombre Entonces no la puedo llamar No, mostrar datos Grupo Es cuando ya trajiste los datos Sí, pero nada Voy a estar llamando En el momento que quiero Le pongo un nombre Esta función No, perdón Esta no era ¿Dónde era? Acá Esta función Eso es una función ¿Todos están de acuerdo en eso? No No Nico Nico está de acuerdo Buenísimo Entonces Esta función ¿Qué es lo que hace? Tenemos un buen nombre Para la función Casi No muestra No Tampoco La que muestra Es esta Claro Traer Sí, traer datos Dale Traer datos Grupo Y esta función Se llama Entonces Traer datos Grupo ¿No? Nada Le di el nombre Se llama Traer datos Grupo La función que estaba En el onclick De getGroupInfo Fíjense Que es claro Que queda esta línea Agarrar los botones Que tengan clase GetGroupInfo Onclick Traer datos Grupo Traer datos Grupo Es básicamente La traducción De getGroupInfo ¿Sí? Más allá De que estéis Haciendo un Spanglish Para los nombres Si hiciera todo inglés Quedaría Hermoso Y ahora A esta función ¿Dónde la llamo? Bien Después de que En guardado Que Traer datos Grupo Y la llamo Acá sí pongo Paréntesis Fíjense Acá No le pongo paréntesis Y acá abajo sí Acá no Porque no la quiero ejecutar Es la función Que quiero que ejecute Cuando el usuario Haga clic Es un parámetro De que quiero que haga Cuando haga clic Y acá Quiero llamarla Porque quiero ejecutarla Ahora Ejecutarla ahora Es andar a pedir Las cosas Y cuando vuelva Haces el resto ¿No? Pero Ese es el problema De él Entonces Si yo ahora actualizo Y acá pongo Agregamos Con Autorefresh ¿Cómo? Muestro los datos primeros Y ahora Agregamos Con autorefresh Guardar Y acá arriba Apareció Lo nuevo que agrega Lo único que dice es A esta función Esta función Le di el nombre Que es este nombre Y la llamé Agá Esta función Era una función anónima Que estaba acá Que estaba acá Saqué toda esta función Que estaba acá La puse arriba Y le di un nombre Y acá Volví a poner el nombre Eso es lo mismo que nada Es exactamente El mismo programa Y ahora Que ya tiene nombre La puedo llamar Cuando hago El guardado Ok ¿Si? Entonces Capaz que lo hago En el paint Aparentemente La batería Del auricular dura ¿Qué es lo que hice yo? Hice un click Eh... Hice un click Que hizo una llamada Ajax Para crear ¿No? Cuando esto volvió Disparó otro evento Que fue el OK En ese OK Llamo a la función Traer datos Que hace una llamada Ajax Con un GET Y cuando esto Vuelve Hace un mostrar ¿Si? Esto Es Local Y Esto Entre comillas ¿No? Porque el Shavascript Es mío Es el servidor ¿No? Entonces Hago un pedido En la respuesta Procesa algo Hago otro pedido En la respuesta Procesa algo Estos tres elementos Que son los que yo ejecuté Son La función de Click Para el post La función de Guardar OK Y la función de Mostrar datos ¿Si? ¿Si se acuerdan Todo lo que hablamos De la programación Orientada de eventos Dirigida por eventos ¿No? Que el tema es Seguirlo Porque el orden Puede ser Difícil de seguir La función esta Se puede Ejecutar Como la vuelta De esto Porque la pidió Un guardado OK O porque el Usario Es un click Si el Usario Hiciera un click Por ejemplo Con verde El Usario Hace un click Y esto Hace Esta misma Llamada Jack ¿Si? ¿Me entienden El gráfico? ¿Los orienta? ¿Ayuda o María Más? ¿Ayuda? Lo tiro la ley Después Es para que sufra Lo que sufrimos nosotros Cuando corregimos El click Que programamos Hoy Este click Hace un pedido Vallas Que llama Al mostrar datos De eso En realidad Este Este OK Data Ejecuta Esto El mismo Botón O sea El mismo Código Que el botón Click No va Directo Al servidor Sino que ejecuta Otra función Y esa es la que va Al servidor ¿Si? El código Ya lo tienen En CodeBank Todo lo que hacemos Siempre está completo Hecho en CodeBank De todas formas Después lo mando El que hicimos hoy Porque obviamente Que hay diferencias ¿No? Que se yo Este de ahí Chicos A ver Repasemos Ahora Después hablamos Del trabajo práctico Oficial Así que No se vayan JSON Streamify Uy Esto iba acá Va todo en la misma línea Construimos el objeto Ustedes ¿Cuál es la diferencia? Acá no van a tener Un string Acá no Acá van a tener Muchos datos En vez de nombre Van a tener Nombre del juego Descripción del juego Nombre del proyecto Costo No sé Servicio Lo que cada uno tenía En su tabla De su página web ¿Si? Acá está La llamada Que estuvimos programando Recién Acá están Las tres partes Las tres partes Son siempre Hacer el pedido Ajax ¿Qué voy a hacer? Cuando el pedido Está bien Recibir y editar el DOM O mostrar un error El error Cuando fue algún error El error La idea es que no sea solamente Console Log Sino que le pueda mostrar algo Que vea el usuario En un DOM En el div En un div en algo ¿Si? Con algún colorcito verde Si estuvo bien Rojo Si estuvo mal Y en el fin Ustedes pueden guardar Cosas adentro de cosas ¿Si? Acuérdense que un JSON Puede ser No sé Si quieren guardar un arreglo Pueden meterlo ahí adentro también Cada uno tiene que guardar Lo que tienen ustedes En su trabajo práctico especial Entonces con el post Guardamos la información Y acá Cada vez que hay En todas las slides Menos las de HTML1 Un CodePen Hacen click Y tienen el ejemplo Programado Si tengan cuidado Que por ejemplo Acá las funciones En JavaScript No están con el on Están tiradas en el HTML Para hacerlo más simple ¿Si? Pero si ustedes miran Salvo las de HTML1 Que no están a propósito Para que aprendan a usar bien El Atom Y hacerlo ustedes La de tabla Al lado Dice CodePen Abajo Hacen click La ven En JavaScript Dice CodePen Cada 6 slides Y van viendo el paso a paso Como si lo estuvieran Programando en vivo ¿Si? Acá tienen la resolución hecha Porque parte 1 Primera función Parte 2 Segunda función Parte 3 Última función Entonces ¿Cómo harían Para que estos resultados Te muestran en una tabla? ¿Si? Los resultados Estos Esto Para que esto En lugar de ser Hola Deiambion ID Hola Deiambion ID Sea una tabla Que diga String ID ¿Si? Cuando se dice El Java Te suman los tags De tabla ¿Ah? Los tags Ah Los tags de tabla ¿Si? Vean que yo fui armando Un pedacito de T Un pedacito de leído Del DOM Cierra T Si en lugar de esto Van abriendo Table Van abriendo Rows Y abriendo TD Arma tu tabla En JavaScript Claro En cada sentencia Del for Van a generar Un TR Un table row Concatenan Todos estos Table row Lo meten Adentro de un Table body Un T body Y el resto Del T body Ya lo tienen hecho El T carry Lo tienen hecho Si quieren ¿Cómo? En el juego En el juego Había algunos Que tenían esa variación Un tercio De la gente Más o menos Entonces ¿Eh? No se hace a nadie Ahora no se hace a nadie Y ahora lo tienen que hacer todos Acuérdense de esto Ajax No es una tecnología Sino que es una combinación De tecnología ¿Si? Mezcla HTML CSS Interacción Vial DOM XML O JSON Los datos Se leen Mediante el XML HTTP Recuerd Que es lo que está Escondiendo en Ajay Query Con el peso Punto Ajax Y Javascript Es lo que une Todo eso ¿Vale? Botón Y en Red Las respuestas Pueden ser Ok Es la que venimos recibiendo Por suerte Cuando las cosas andan mal Andan bien Pero por ejemplo Ahí nos tiró un 400 Bad request O el famoso 404 Si le ponen mal La URL ¿No? Esto es HTTP ¿Si? ¿Se acuerdan del protocolo HTTP? El lenguaje que habla Chrome Con el servidor web Tengan en cuenta Lo que hablábamos De la vez pasada Con el botón De Ale ¿Si? Que si ustedes Van a crear un botón En esa tabla Concatenando HTML Y le asignan un evento Ese botón Todavía no está Entonces si lo hacen mal El botón No les va a dar No les va a hacer nada Porque no le dijeron A ese botón Que haga algo Le dijeron a Alguien que haga algo Y después vino el botón Y el botón no escuchó Cuando le dijeron Que haga eso Sobre este tema Va a ser La clase que viene El jueves No va a ser ASHA Lo vamos a hacer Con un simulado de ASHA Con el timeout Pero va a ser Toda la clase De este problema Que es lo que sabemos Que ha costado más El año pasado Así que Clase extra Para hacerlo Y hay un detalle Bueno este es un extra Pero ¿Vieron? La URL Ahora no cambia nunca ¿No? La URL De acá arriba Ahora no cambia nunca Entonces Si yo quisiera Navegar Mediante ASHA Como tienen que hacer En el sitio Ustedes cambian de pestaña Y la URL no cambia Y si vos copias la URL Y se la pasas Por Whatsapp A un amigo Va a ir al index No va a ir A la de contacto Que vos le pasaste ¿Si? Entonces Eso Hacerlo programado De cera Bastante difícil Pero para que tengan Una idea De como funciona Básicamente Hay un URL PushState Al que ustedes Le pueden agregar Y decirle Cambiarme la URL Pero sin cambiarme el DOM Ni recargar nada Y después El servidor Tiene que saber Que a esa URL Le tienen que devolver Todo armado Cuando devuelve Todo armado Y cuando devuelve Solamente la parte de adentro ¿No? No llegamos a eso Pero para que sepan Más o menos Cómo funciona El servidor sabe Cuando te tiene que devolver Toda la página O cuando solamente La parte de adentro Y si lo haces Por Azure Generalmente Con algún parámetro O con una URL Diferente Te devuelve solamente El pedacito de adentro Que es lo que agarras Y metes en el DOM Para armar el completo Bueno Con eso terminamos Las de live de Azure ¿Se entendió? Hable oro ¿Sí? Más o menos Bueno ¿Pero cómo bien Con los prácticos? Si hicieron el de Shavascape y Jason Si hicieron el de Shavascape Parte 2 Esto de meterle Una llamada a Azure Al ejercicio de la tabla Y ya está Para algo Que estaba en ese ejercicio ¿No? A ver ¿Leyeron la consigna? Voy a cortar La granja